Desarrolla una estrategia con la IA en tu despacho profesional. Hola, ahorita, mi nombre es Pedro Toledo y soy el asesor de asesores. Soy el gerente de Asesoría Toledo. Por fin, una asesoría digital de calidad. Pues bien, ya estamos en el año 2 de la era de la IA, que podíamos decir que comenzó, aunque había habido ya mucha inteligencia artificial, pero tuvo el estallido a partir del mes de noviembre del año 2022 con el lanzamiento del ChatGPT, que creo que todos hemos oído hablar de él, y noto en el mundo del despacho profesional, en ocasiones, estoy trabajando con un despacho, miedo, inquietud, cómo me tiemblan las piernas, que diría el Rambo con respecto a este tema. Pues bien, nos tenemos que quitar estas cosas de la cabeza, tenemos que soltarnos y lanzarnos. Ya sabemos que estamos oyendo un montón de herramientas, que si el ChatGPT, que si Gemini, que si Cloud, que si Perplecity, que si Mistral, que si ChatGPT, lo que sea, infinidad de cosas y cada vez va a haber más y van a salir más. Pero tenemos que ser conscientes que en un plazo de un año, año y poco, no vamos a conceptuar, no nos va a entrar en la cabeza, que un despacho profesional no use la IA. Por tanto, si todavía no te has puesto las pilas con esto, si estás haciendo así y te está dando un dolor de cabeza, que pa' que, ponte las pilas, remángate y trata de bucear, mírate, documentate, empieza a mirar qué están haciendo los demás o qué no están haciendo. Y si no quieres estar dándote golpes contra la pared, puedes contactar a gente que ya esté trabajando en eso. Si quieres contactar conmigo en pedro.sasuriatoledo.com, nosotros tenemos definida una estrategia de inteligencia artificial. Y te digo una cosa, por cada minuto que apliques en tu despacho a implantar la IA, vas a ahorrar muchísimas horas. Es increíble la cantidad de tiempo que se ahorra con esto. O sea, no me vale el hecho de decir, no tengo tiempo para nada, voy corriendo a todos los lados y que no hayas mirado la IA. Eso es llorar por llorar, porque la IA, que realmente es una asistencia artificial, es algo súper útil, pero tenemos que saber qué herramienta elegir en función del tipo de despacho y, muy importante, cómo usarla, porque la IA tiene un efecto frontón, te devuelve aquello que tú le das. Si tú le preguntas una tontería, te va a devolver una tontería. Si tú le preguntas algo de una manera inteligente, te lo va a devolver de manera inteligente y te va a ahorrar a ti y a tu equipo infinidad de tiempo. Repito, si tienes dudas, pedro.asesoriatoledo.com Asesoría Toledo, por fin una asesoría digital de calidad. Y nada más, para terminar, recuerda, que la fuerza te acompaña.